Ando con el miedo de no volver a encontrar y sé que puedo, sé que puedo derrumbarme Estoy fumando y ya empiezo a sofocarme, ceniza en la ropa ya está empezando a quemarme El cuerpo es latimado porque supieron usarme, cortando con la cerveza para poder olvidarme Estoy jugando del estrés, a las 3 no me puedo dormir, no sé en dónde estar, cómo calmar, pero me quiero ir Ya rompí la casa, ¿qué me pasa? Sácame de ahí, escuchando las voces de nuevo, solo puedo sufrir Me siento vacío alrededor de esta gente, en el cementerio confundido, soy un ente Porfa no te mandes, está todo en tu mente, como te explico que tome más talentamente Con un dedo sello no puedo tapar Ando con el miedo de no volverte a encontrar y sé que puedo, sé que puedo derrumbarme Estoy fumando otro máster para recordarte ¡No te mandas! ¡No te mandas! ¡No te mandas! Gracias por ver el video.